Si no me quieres Si no me hagas sufrir Si tu bien sabes que yo te quiero Y que no puedo vivir sin ti Te enorgulleces porque te quiero Y porque no puedo dejarte de amar Torres muy altas se caen del cielo Pero del suelo no han de pasar Copa vacía en mi roto Que tantas penas pudiste curar Como las de otros curaste las mías Dando consuelo al que sufre más Música Nuestros amores no son iguales No son iguales por esta razón Tus sentimientos no son formales Nada es sincero en tu corazón No me despido sino hasta luego Lo que te deseo es que te vaya bien Quizá otro día nos encontremos Y ya veremos Pues si eres quien Copa vacía El vidrio roto Que tantas penas pudiste curar Como las de otros curaste las mías Dando consuelo al que sufre más Música 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 Música